Música Este reto es altamente complicado. Este reto es un solo equipo, 18 personas formadas en el equipo. Tenemos que encontrar una coordinadora, empezar un diálogo para encontrar soluciones, hacer pruebas. Si en el trayecto cambio de coordinador porque ya estoy entrenando, por ejemplo, ya hay alguien que ha demostrado que sabe un poquito más del tema, se cambia de coordinador, pero en todo momento hay que saber quién coordina, quién dirige la batalla. Trabajamos y en el momento que creáis que lo tenéis, Antonio demostración y se hace una demostración. ¿Qué ocurre? ¿Qué mientras que en otros juegos teníais más de una oportunidad? Probabais, yo os decía sí o no y os daba pistas. En esta ocasión solo tenéis una oportunidad. Entonces, o el equipo tiene éxito o el equipo fracasa. Y aquí no hay, no, pero es que ha sido un detallito y es que no nos hemos puesto en orden. No, no. O sale o no sale. No hay términos medios. Ahora veréis por qué. Atención. El equipo tenéis que conseguir dar 30 toques a una de estas pelotas. Esos toques tienen que ser consecutivos en el aire con la palma de una mano, no de dos a la vez. Y en ese trayecto el balón no puede tocar nada más que la palma de esas manos. Es eso lo que os estoy pidiendo. Y la condición es que la misma persona no lo puede tocar dos veces seguidas. Tenéis todo el tiempo que necesitéis hasta que me digáis, Antonio, demostración. Vemos. ¿Vale? Máximo tres cuantos de horas que lo que nos queda de tiempo. Podéis elegir un balón o el otro, claro. Esto es para entrenar. Entonces ese es una perspectiva que han puesto los patrones. El equipo del alumno es su ojo. Viene elpresivo. Deja por vuestro trabajo. si estás de pie la pelota va a volar más lejos que si estás sentado puede llegar a ser otra persona pero si estás de pie que no es más humildad si ponemos detrás Sí, aquí, aquí. Sí, aquí, aquí. Sí, 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 aquí.